Hola, soy Arsenio González, gerente de ventas y marketing de Panapark Free Zone. Panapark es una zona franca operando desde el año 2019, moderna, amparada bajo un régimen económico especial y que fomenta la atracción de industrias como la manufactura, el procesamiento, el ensamblaje, la logística, el valor agregado, entre otros. Acudimos a los servicios de JCDCOR, ya que nuestro interés realmente era el posicionamiento de nuestra marca, llegar a más personas, no solamente el consumidor local, sino nuestro mercado real, que es el mercado internacional. Actualmente nosotros contamos con una valla de impacto exterior, estratégicamente ubicada en el área de llegada del aeropuerto. Nos resulta súper interesante, nos garantiza una alta exposición, no solamente a los pasajeros locales, sino también a los visitantes internacionales. Nosotros nos sentimos sumamente agradecidos con el apoyo profesional, el equipo calificado en este tipo de servicios y lo calificaríamos como simplemente algo genial, puesto que siempre están como a la vanguardia con las tendencias del mercado y siempre como buscando esa mía extra de ver qué valor agregado le brindan a sus clientes. Definitivamente el mayor resultado obtenido a la fecha comprobado es la exposición de nuestra marca, que se nos conozca como la zona franca privada más grande de la ciudad de Panamá. Hay una demanda, hay un crecimiento muy considerable y definitivamente nuestro mercado, ese dueño de empresa, esos altos ejecutivos definitivamente transitan por el hub de las Américas. Cuando esté full, full operativa, la terminal nueva vemos qué soluciones hay de ese lado, invertimos definitivamente en ese lado y así. O sea, el aeropuerto internacional Tucumán sigue creciendo, sigue teniendo muchos pasajeros, sigue siendo un hub importante, no lo digo yo, lo dicen nuestros clientes, los usuarios. Es un aeropuerto muy reconocido y definitivamente todo lo que pueda haber estrategias dentro de ese aeropuerto para posicionar tu marca, definitivamente vale la pena. Por supuesto, yo lo recomiendo y por eso exhorto a las empresas a definitivamente contactarlos, asesorarse con el personal profesional calificado y definitivamente descubrir las oportunidades, la variedad de productos que se pueden obtener en el hub de las Américas. Gracias. 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 Gracias.